esta es una finca de acri medio de tierra tiene tres cuartos y dos baños y medio dos baños completos y un baño medio están pidiendo 185 mil dólares por ella es casi medio a un acre y medio de tierra que son casi 50 mil 60 mil pies cuadrados hay que hacer alguna reparación citas a la casa esta la podemos conseguir con un préstamo con un financiamista privado pegarle algunos arreglos a la casa 185 mil dólares llámenos o también no sé con un banco es uno y veinte uno treinta de acre llame a sergio jaramillo para que miremos esta finca llámenos al 2 39 6 45 60 17 muchas gracias acuérdense que para todas estas fincas para estas casas necesita obtener la plata o tener un préstamo o sea primero el préstamo primero el dinero primero el morgue y después la casa no al revés no se puede es como si entráramos a gormar sin plata podemos pasarnos un año dentro de gormar mirando cosas y salimos sin nada antes de entrar a gormar tenemos el dinero y ya sabemos hasta que va lo podemos comprar llame a sergio jaramillo nosotros le ayudamos a comprar la finca que usted necesita muchas gracias llame a sergio jaramillo